El día 27 de marzo, en hora de las tardes, al menos dos personas irrumpen en una vivienda en la calle Echeverría. En ese momento se encontraba la empleada doméstica sola y a punta de armas de fuego la reducen, la maniatan, registran el lugar y sustraen dinero en efectivo, en moneda extranjera, nacional y otros elementos. Bueno, personal de esta división robo y hurto, conjuntamente con personal de otras áreas, 9-11, comisaría 14, criminalística, inteligencia criminal se hace presente en el lugar y se comienza a hacer un relevamiento de nuestra área de inteligencia criminal, técnicas especiales, se empieza a hacer un relevamiento de cámaras donde se secuestran registros fílmicos, lo cual posteriormente analizado por el personal de esta división, se logra establecer la identidad de dos de los autores, como también así los vehículos en los que estos se movilizaban. Bueno, labrando el informe correspondiente, se piden dos allanamientos para el barrio Nueva Ciudad, donde se secuestran elementos de importancia para la causa, bueno, el vehículo, dinero, una de las mochilas que estas personas llevaban, y bueno, se identifica una persona, uno de los autores se identifica en el lugar, no se dispuso a la detención, pero se le identifica en el lugar. Bueno, se secuestró un teléfono al cual servida material de pericia para continuar con la causa, por supuesto. Una de las personas investigadas sí tiene antecedentes, tiene antecedentes por hechos de similares características, la otra no. Todavía queda por identificar uno de los autores que es lo que se está trabajando en el momento. Se logró recuperar una parte solamente, lo importante que, bueno, en las tareas, por supuesto, en la investigación, en el desarrollo de la investigación, se dejó en claro la participación de estas personas. Así que hay argumentos para que la causa continúe con el proceso. Por la prueba aportada por el personal, por supuesto con colaboración de otras áreas, Fiscalía en este momento tiene material como para continuar con la investigación.